...seguir hablando de Begoña Gómez, que es que es la noticia mundial. Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, sentada en el banquillo. ¿Cuántas veces hemos hablado? Le hemos hablado a ustedes. Sánchez al borde del banquillo, Marlaska al borde del banquillo. Pero es que Begoña Gómez ya en el banquillo. Y atención a esta noticia, dice, es que usted no es más que nadie. Dice, la bronca de cinco minutos del juez a Begoña Gómez. Señor Venegas, sacaron a los abogados, estas imágenes no han salido publicadas. Esto es una exclusiva del Confidencial Digital, en este caso. Y hablan cómo Camacho y Begoña se quejaban una y otra vez de que no les grabaran, de que no les grabaran, de que solo saliera el audio, de que tenía que obligar a los letrados de la acusación a quitarle los móviles. Insiste una, existe dos, existe tres, insiste cuatro, hasta que el juez le dice, oiga, usted no es más que nadie. No voy a sacar los móviles a los letrados. Voy a grabarle entera. Y claro, el plan de Sánchez era no solo tomar todo Plaza Castilla, porque no hubiera ninguna imagen, que al final las hubo. Tomar todos los pasillos de los juzgados. Y encima, que no hubiera imágenes de ningún sitio. Ojo que las primeras imágenes no las han sacado. Las primeras que salen dentro de Plaza Castilla no las sacan los letrados. Las sacan un funcionario. Y la acusación popular ha recibido las imágenes mucho después de que estén filtradas a los periódicos. Ojo. El plan de Sánchez hacía aguas. Sánchez estaba muerto, estaba acabado, estaba enloquecido. Hoy era el día. Porque todo lo ha salido mal. Y lo de Begoña va para adelante. A pesar de que la UCO se une a la Fiscalía. Begoña, entonces el juez peinado da un golpe encima de la mesa y dice hasta aquí, Begoña, hasta aquí. No eres la Presidenta del Gobierno, eres una más. Bueno, hay una polémica no solo por Begoña Gómez, sino por cuando les toca a un famoso acudir a un juzgado. Al fin y al cabo el vídeo se ha filtrado a OK Diario, pero es un vídeo reservado. Se supone que es un vídeo reservado. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona. Hay una polémica sobre que en algunos casos de los famosos y demás, pues claro, como si tú eres un don nadie y te graban, que se filtre tu vídeo, pues te da igual. En el caso de personas, pues preocupa más. Pero bueno, en cualquier caso, tendrán que mirar si se filtran o no y buscar de puras responsabilidades a quien corresponda. Pero lo que es evidente es que el juez dice la verdad. Y dice, usted no es más que nadie. Es decir, ¿por qué usted no se la puede grabar? Bueno, ya es que directamente, yo creo que, no sé si el juez no estaría con la mosca de atrás de la oreja, pero el espectáculo de Begoña Gómez llegando a los tribunales en coche oficial, escoltada, con 20.000 policías acorronando la zona. Han convertido Plaza de Castilla en la plaza de Tiananmen. Claro, es decir, pero eso es... No, pero yo me refiero, no solo que convierta en la plaza un fortín, sino el hecho de que hayamos normalizado que una persona que no representa ninguna institución, que no es más en este caso que una particular, cuya casualidad es que es la mujer del presidente del gobierno, y punto, veamos normal que tenga que llegar en un coche oficial que pagamos los españoles, vengase usted en un taxi que acaso le escolte un coche de policía por su seguridad, ¿vale? Vale, yo no quiero que le pase a usted nada. Pero hemos normalizado verdaderos usos y costumbres que fuera de España son intolerables. Y que por menos de eso, menos de lo que estamos viendo y de lo que estamos sabiendo de los indicios o no, de lo que ocurre alrededor de la Moncloa, de ese club privado de los Ceauchescu, por menos de eso, por la mitad, la décima parte de eso, arde París. Don Javier, es que ayer le hemos... Arde Berlín. Le hemos encargado tres bicicletas a barra vez, 14.000 pavos. Claro. Ya está, no pasa nada. ¿Qué está pasando? Nada. Si viene Abascal y lo arregla todo. Claro, pues es que... Pero es que estamos normalizando cosas que son lo que despudre el sistema o el régimen o como quieran llamarlo la democracia, lo que lo pudre es normalizar conductas propias de tercermundistas o de repúblicas banaleras o de sociedades de caciques. De caciques. Begoña Gómez no puede ir en coche oficial a testificar. Porque no es nadie. Más que yo o más que usted... No es un acto oficial de presidencia del gobierno. Claro, en un vehículo... Que le ponga un taxi, un Uber y que lo escolten dos coches de policía por si acaso. Porque no... Ya digo que no quiero que le pase nada a esta señora. No, no, por favor. Dios no es libre. Pero... Y lo estamos tragando con todo. Estamos tragando con que... Pero es que viene la jueza decana y paraliza no sé cuánto juzgado durante tres horas para que todo esto sea posible. O sea, es decir, que además se supone que es de perfil conservador y que está contra... Pero es todo. Pero es todo. Es decir, es la humillación constante de todo. Es el rector... El rector de una universidad que va a verla a su casa para que le... En secreto. En secreto para ver si me das un máster. Es decir, yo el otro día estaba... Y se lo das. ...con un académico, con una trayectoria ya de muchísimos años, con premios, con ensayos escritos, con todo que ha publicado en inglés, y dice, sí. Lo normal sería que yo le dijera al rector de la universidad autónoma o el que fuera, computense, me da igual. Oye, vente a mi casa que te voy a explicar el plan que tengo para una especie de curso que me lo vas a pagar tú y además me lo voy a llevar. Además, tengo para lo que es bueno... Y el rector seguro que si le llamo y le digo, se viene corriendo a mi casa. No, pues esto es exactamente lo que ha sucedido. El rector ha ido rectando, o sea, perdón, rectando como un gusano. Con C, rectando, de rector. Sí, rectando. Allí, a hacerle el juego a la señora, es una vergüenza todo. País de pelotas. País de vergüenza. Y nosotros... Arrastrados. Tragando. Y efectivamente, la guinda del pastel. ¿Cuál es la guinda del pastel? La guinda del pastel es que es el día más maravilloso para declararse la guerra mutuamente. Oye, que también digo una cosa, que en el Partido Popular yo creo que a Feijó incluso está... Y yo creo que en el fondo le viene bien. Él está contento porque dice, ahora ya no me pueden decir que yo tengo aliados que son la extrema derecha. Ahora ya se me han quitado de en medio solos. Pues que no sea contento porque sin vos no llegas a ser presidente. No, ya, ya, ya. Pero, oye, es que el problema es la miopía de los partidos. Y lo decías tú muy bien. Aquí lo que debería preocupar es el bienestar. Es decir, el futuro de los españoles, la situación de los españoles. De la nación, de los españoles. De la nación, del país, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de lo que sea. O de los que estén por venir. Pero el problema no es Vox. El problema es esta dirección. O sea, máximo respeto a esos tres millones que han sido hasta casi cinco de españoles que consideran que el Partido Popular no le representa. A mí el Partido Popular fuera de la Comunidad de Madrid no me representa. Me parece que hace años que se han olvidado de lo que han sido. Y no me representa. Son unos mielicas, son unos tibios, son, en fin, lo vemos todos los días, todos los días. De hecho, me fui del Partido Popular porque es que no me representaban. El de Rajoy, el de Soraya, bueno, el problema no es Vox, no es su base social, no es que pida fronteras seguras, que haya seguridad ciudadana, que haya más libertad, que se respete la ley. Este no es el problema. El problema no es el problema. El problema es que tiene la dirección de mangutas indocumentados que llevan al centro derecha en su conjunto por acción y reacción lo llevan a la oposición permanente frente a un orangután venezolano que se llama Pedro Sánchez que nos está metiendo en una dictadura a todo trapo. Este es el problema. Pero es que, a ver, hay que pensar realmente por qué surge Vox. Al final surge Vox por, yo creo que en mi opinión, surge por dos temas principales. Uno, por el tema de la corrupción del Partido Popular, que ya no es la Gürtel, sino son más casos de corrupción. Y segundo, es la tibieza que tiene con los partidos independentistas. Haber gobernado durante muchos años, tanto de Cataluña como de Pais Vasco, y haber cedido, en muchos de los aspectos de los partidos independentistas. Y no haber cumplido una sola promesa electoral, con una mayoría absoluta. Bueno, aparte que podría haber hecho muchas cosas más de manera mejor y dinamita. Entonces, el tema tiene que empezar, o sea, el PP, como bien comentaba Jesús, necesita a Vox para gobernar, sí o sí, porque es que Vox no va a desaparecer, o sea, porque tiene una base social que puedan ser dos, tres, cuatro millones de personas que va a seguir votando a Vox. Eso mismo decía Albert Rivera, de Ciudadanos. Pero en este caso Albert Rivera, yo creo que va por otro lado, Albert Rivera fue la prepotencia, Vox no va a desaparecer la base social, las siglas, eso se puede diluir y eso es uno de los motivos por lo que le ha dado una diarrea veraniega a Abascal, a Mendes Monasterio, a Ariza y a dos más, que son los que toman las decisiones ahí. Porque es muy curioso, las anuncian y después reúnen para que digan que sí. O sea, hace dos días está diciendo que voy a romper los gobiernos. Rotos están. Después de buscar la coartada en el Comité Ejecutivo Nacional, que es muy de Abascal esto. Claro, pero es que el problema también es que a Vox le ha salido otro competidor que en este caso es Albice, que no contaba con este efecto Albice, lógicamente, que lo hemos visto las europeas que ha sacado 800.000 votos y ahora tiene un competidor más porque a la derecha en el momento que desaparece Ciudadanos solo estaban PP y Vox. ¿Cuál es el problema? Que aparece Albice. Entonces, claro, Albice que le estaba un poco comiendo la tostada a Vox en ese sentido y sabe más o menos que puede rascar de su base electoral ha dicho vamos a dar un golpe de efecto. Pero, claro, veremos a ver quién va a ganar, veremos con el tiempo quién gana en todo esto. Está claro que a corto plazo gana el Partido Socialista Pedro Sánchez porque se desvía la atención con todo lo que está pasando de Begoña Gómez y toda la familia... Es que hay una cosa importante, por ejemplo, hay una base de votantes de Albice, hay una base de votantes que son gente joven que primeramente Vox los echa y los echa los echa de sus márgenes cuando decide que mejor liberales y cuestiones económicas y cuestiones tal... No. Y estos jóvenes que son españoles de hoy, de su tiempo... Que tienen todas criptomonedas. Que tienen criptomonedas, que quieren hacer cosas, que están hasta el gorro de un país que pone palos en las ruedas para todo, que cobra por todo. Es decir, por hacer cualquier cosa sablea. Y estos jóvenes estaban en Vox emocionados con que alguien por fin o un partido iba a dar un puñetazo en la mesa que no fuera el Rajoy y toda esta patulea que son más estatistas que... Yo qué sé. Yo no sé. Más estatistas que los suecos. Sí. Y entonces Vox decide que eso no porque es poco esencialista. Es poco esencialista. Mucha libertad. Demasiada libertad. Mucho liberalio, mucho... Esto huele mal. Esto huele a gente que quiere libertad. Gente que no la podemos controlar. Y entonces se lo cargan. Y ahí es donde empieza el vía crucis de Vox. Ahí es donde le dan aire al vice. No porque sean más tibios o menos tibios con esto o con aquello. No se echen más a la derecha. No. Cuando al vice el tirón que ha tenido es como todo en una serie de magufadas con todos mis respetos. Bueno. No, no. Magufadas en cuanto a las propuestas que hacen. Sí. Lógicamente hay cosas que... Los problemas los hacemos el diagnóstico lo podemos hacer todos los que estamos aquí ahora mismo y nos vamos a equivocar poco. La cuestión es... Yo he votado al vice en las europeas. Cuando yo le escucho al vice decir ¿Cómo se le puede pedir más papeles a un tomate para que salga del huerto que a un inmigrante legal para entrar en un país? Digo, este tipo tiene ideas muy claras. Y le he votado a las europeas. Y a lo mejor mañana tengo que decir que me ha fallado. Pero al día de hoy me parece... Pero esto me recuerda a mí. Había un discurso de Margaret Thatcher maravilloso. La hubiese votado toda mi vida. No, no, no. Pero no... O sea, Margaret Thatcher la hubiese votado toda mi vida. Hablando de lo que me has puesto tú de la estupenda pregunta que plantea al vice. Decía Margaret Thatcher ya en el año 68 le dan el premio a un estudiante universitario porque es un tipo muy inteligente que plantea. Y entonces le dan un premio y es progresista y tal. Y entonces dice en el glosario de por qué le dan ese premio en la justificación del premio porque es un chico inteligente que plantea espléndidas preguntas. Y entonces Margaret Thatcher me parece muy bien que tengamos jóvenes que planteen estupendas preguntas. El problema es encontrar jóvenes que tengan estupendas respuestas. Es decir, eso es lo que yo he hecho en falta. Al vice plantea preguntas maravillosas ni más ni menos que llevamos planteando otros de hace mucho tiempo. Pero con menos éxito, don Javier. Con menos éxito. No, con más pudor que es distinto. Bueno, bueno, estamos de acuerdo. A mí me da mucha vergüenza decir que voy a abrir una macro cárcel. Yo que no tengo narices de decir voy a abrir una macro cárcel y voy a meter hasta los familiares también dentro por haber sido los padres de la criatura. Bueno, yo creo que al vice mezcla unas... Sí, claro, que tiene un mensaje muy potente que ha sabido llegar a través de las redes sociales. No olvidemos que las redes sociales hoy en día, sobre todo la gente joven, la gente joven, porque la gente igual más veterana pueda tener redes sociales. La gente joven está al gorro de pipas. Se está yendo de España porque no hay manera de vivir aquí. Pero es que la gente joven hoy en día se informa a través de las redes sociales. Es que no lo olvidemos eso. No es el medio, es el contenido. Es el mensaje. Un mensaje es una porquería. Mira, ahora quiere Pepe entrar en Instagram. Pueden entrar donde les dé la real gana. El problema es que vas a seguir diciendo lo que estás diciendo puedes decirlo en la televisión. Puedes decirlo en Instagram. Puedes decirlo en Telegram. Puedes hacer lo que quieras. No te vas a comer una rosca. Si es que el problema de España es y de la política en Europa en general no solo es el conocimiento que cada vez somos más ignorantes desgraciadamente. Es la falta de creatividad. Es la falta de saber comunicar a las personas las cosas. No, aquí no hay creatividad. No tenemos un Picasso de daces necesares. No tenemos nada. Somos un erial. ¿Sabes por qué en Madrid triunfa Isabel de Ayuso o Albice la Europea? Porque tienen la rara habilidad de conseguir que cuando hablan nos los creamos. Sí, pero mira, yo a Albice no me lo creo. Yo a Albice me lo creo. A Ayuso me lo creo. A verdad me lo creo. Pero yo voy a decir una cosa, por ejemplo. Ayuso, ¿te la crees cuando en una situación por ejemplo como la COVID esta maldita se atreve a dar un paso al frente y poner hacer lo que hicieron en Suecia que los llamaban asesinos y luego les funcionó mejor que a ninguno y todo el mundo mirando a China embelesado oír que bien los chinos como aprietan las tuercas por la seguridad de todos un disparate pero Ayuso se crece el momento de Ayuso es que decían no, cervezas y tal no, no, era un mensaje mucho más poderoso le estaba diciendo a la gente joven y a todo el mundo que la libertad está por encima de la capacidad del Estado de decirte lo que puedes o no puedes hacer y eso que luego un propio tribunal un juez del Tribunal Supremo norteamericano expresó maravilloso en una sentencia esa idea esa idea es creíble porque todo el mundo lo sabe lo sabe y estamos hasta aquí de que nos pisen